Esto pasó en Radio Noticias. Esa es la foto, la situación hoy. Y esto comenzó, como bien vos planteaste, hace cosa de un mes. En realidad ya hace más tiempo que hay problemas institucionales, o sea que hay socios que no están de acuerdo con la comisión directiva. Pero bueno, esto tuvo un detonante hace cosa de un mes, donde por otro tema, que se junta a este malestar que es institucional, otro tema que genera un problema es una denuncia penal que produce allanamientos en la institución. Entonces ahí se da toda una confusión, ¿qué pasa? ¿Está intervenido o no? ¿Está intervenido? ¿Allanamiento? ¿La justicia? Y una situación no se aclara. La gente no la tiene clara, es muy confuso, no hay una información oficial. La policía tampoco puede dar información oficial, ¿no? Trascendido sí, pero bueno. La situación concreta es que hay dos problemas. Uno es institucional, un grupo de vecinos que plantean ante personas jurídicas de La Plata la intervención del club y una comisión normalizadora y hay otro problema que también un grupo de vecinos hacen una denuncia penal hacia los actores autoridades, ¿no? Donde esa denuncia penal produce los allanamientos y que nadie puede ingresar al club. O sea que la situación está así. Legalmente, institucionalmente, la comisión que está, cuando piden la comisión normalizadora, estos vecinos que están en desacuerdo, presenta un recurso de amparo porque persona jurídica hace lugar al pedido de los vecinos, nombra una comisión normalizadora, pero la actual comisión presenta un recurso de amparo, eso fácilmente va a llevar un año, un año y medio de definirse. Entonces ellos estarían en la comisión. Legalmente, ¿no? Institucionalmente, pero no pueden ingresar porque hay una denuncia penal. La justicia lo que tiene que hacer es terminar, digamos, con el tema de los allanamientos y dejar que terminar con la prohibición de ingresar al lugar. Sigue el curso legal. Eso, ahí entraría a relaciones institucionales que tendría que definir. Si da lugar a este recurso de amparo o si ellos mismos toman acción y dicen no, el club no puede estar cerrado. Como están las cosas hoy por hoy, esto aparentemente va a llevar un tiempo a resolverse. Tampoco legalmente no podrían ingresar nada a ningún predio del club. Pero como, bueno, como son tantos predios, está el muelle también. El muelle es cerrado. Digamos, hablando en criollo, un bochorno, ¿viste? Que el muelle esté cerrado. Digo que acá hay factores en pugna, intereses, ¿no? Que la consecuencia es que esto va a dar para rato, se va a dilatar. Estos intereses en pugna, digamos, no tienen problema de esperar. Y en el medio están los vecinos, está el pueblo, están atracciones como es el muelle, como está Pera, como son lugares turísticos, son patrimonios de San Clemente. Más allá que estén custodiados por el club de pesca, ¿no? Somos Radio Noticias.